Yo no considero que los jóvenes seamos vagos, yo creo que estamos en un nuevo tipo de cultura laboral en el que ya no basta con estar en una empresa 50.000 años. Yo estoy rodeada de gente que no hace más que esforzarse todos los días, todo el rato, y les salgan bien o mal las cosas, siguen. Yo estoy convencida que todos nosotros, Julio y yo, estamos aquí porque tenemos un sesgo cognitivo, si es que somos optimistas, porque los optimistas tienen un sesgo cognitivo, que es que minimizan los riesgos y por eso se atreven. Yo creo que los jóvenes se esfuerzan, a la hora de plantearte tu futuro y de realmente tener un futuro laboral, tienes que esforzarte, porque creo que para empezar un máster como ISD después de hacer una carrera o para hacer un cambio laboral, tienes que ser optimista. Es gente que agarra, que deja un montón de cosas del lado para estudiar en ISD, para estar aquí, para estar de 7 de la tarde a 10 de la noche y luego estudiando los fines de semana, por supuesto es gente optimista, es gente que quiere lo mejor para el futuro y eso es ser optimista. En este momento hay 5 veces más demanda de puestos de trabajo digitales y tecnológicos que oferta disponible. Hacedos la foto hoy bien grande, porque de aquí de 10 años miraremos esta foto y decimos, este director de esta multinacional, estos directivos del IDEX, estos políticos, esta gente que está transformando, estos emprendedores, estaban en esta sala hoy, porque vosotros vais a cambiar el mundo y no tengo ninguna duda.